Entre tanto, 492 familias desplazadas de diferentes zonas del país, en su mayoría de Antioquia, tienen hoy vivienda propia. Luego de años de papeleo, cumplir requisitos y pagar arriendo, recibieron su nueva casa en la urbanización Altos de Calasans 1. Para unos fueron 3, 4 y hasta 8 años de espera. Ahora, por fin, reciben las llaves de su vivienda propia, que dejó de ser un sueño, para 492 familias que han padecido de cerca la violencia y la dureza de la naturaleza. La verdad fue una espera muy larga, pero gracias a Dios logró el objetivo, que era obtener la vivienda. Y en estos momentos, pues, la felicidad no me cae en el pecho. El proyecto hace parte de las 100.000 casas que pretende entregar el Gobierno Nacional y el Instituto de Vivienda de Medellín. Este mes, en Medellín, 1.500 familias tendrán casa propia. Nosotros hemos aprendido los errores que se han cometido en la entrega de viviendas. Estas familias que están llegando a este proyecto habitacional, antes de llegar a este proceso, vivieron talleres de preparación al hábitat. Son 45.7 metros cuadrados que para muchos simbolizan un nuevo comienzo. Ya puedo decir que ya no tengo que parar más ardiendo. Hay muchas pues que no han podido tener este sueño hecho realidad. No importa la edad, nunca es tarde para ilusionarse con decorar y amoblar su vivienda propia. Muy bien, muy contenta. Yo estoy feliz. No, pues esto parece mentiras que no hubieran entregado esta llave, porque cada que decían, ya casi le van a dar la casa, ella arreglaba todas las cositas. Y vea. Cuando por Dios uno pensaba que ella iba a tener su apartamento así, no, nunca por Dios. Esto es una bendición de Dios muy grande. El proyecto contó con una inversión de 23.500 millones de pesos en construcción e interventoría de las dos etapas que contemplan la urbanización.